Hola, yo soy Cole. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cuántos años tienes? Muy bien, ya está bastante grande. Entonces tú me puedes ayudar a encontrar al señor Araña. Muy bien, ando buscándolo porque tenemos que resolver varios problemas. ¿Estás listo para ayudarme? Muy bien. ¿Puedes verlo por este lugar? ¡Ay, no puede ser! ¿Dónde estará encondido? ¿Y por este siguiente lugar lo puedes ver? ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Por fin pude encontrar al señor Araña! Muchas gracias, amigo. Bueno, ya tengo que irme. Iré a terminar mi combate. ¡Bye!